Bienvenidos a mi canal. Yo soy el maestro Alfonso Torres Lara. Hoy les tengo un video de las vocales, vocales largas y vocales cortas. Empecemos con nuestro video. Aquí tenemos las vocales con sonido corto. En español hay cinco sonidos. A, E, I, O, U. Mientras en inglés hay más de veinte. A ver, empecemos con las vocales en inglés. A, I, I, O, U. A, I, I, O, U. Ejemplos. Aquí está la fonética. Ejemplos. Bag. Bag. Man. Men. Bed. Bed. Belt. Belt. Pig. Pig. Gif. Gift. Fax. Noten aquí cómo pronuncia la fax. No es fox, es fax. Tiene el sonido de la A. En vocales cortos, la O se pronuncia como A. Fax. Sack. Sack. Bug. Bug. Brush. Brush. Para repasar lo que aprendimos, vocales cortos, aquí tenemos, bag. Man. Bed. Belt. Pig. Gift. El sonido de la fax. La mayoría de las palabras que terminan en E, tienen una vocal larga. Los ejemplos. Aquí son los vocales largos. A. E. I. O. U. A. E. I. O. U. Cake. 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 Plate. Key. Key. Eagle. Eagle. Sky. Sky. Fly. 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 Nose. Nose. Goat. Goat. Juice. Juice. Flute. Flute. Y aquí para repasar la fonética. Y aquí para repasar la fonética. Cake. Aquí llegamos al fin de nuestro video, espero les haya gustado, si les gustó denme un manito hasta arriba y suscríbanse a mi canal, los veo en la próxima y hasta luego.